Soy buen amigo, con orgullo lo digo Y me la paso, pisteando con amigos Aquí andamos al diabazo, sepan que nunca me rajo Cuando me dan un motivo Esos placeres, que nos brinda la vida Los disfrutamos, y todo con medida Toda esa gente mala leche, que nomás andan hablando Que Diosito los bendiga Como amuleto, aquí traigo a sacudita Siempre le voy a copa, los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito, si se ofrece No me dejo, aquí traigo una cortita Enamorado, me gustan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Corto sombrero, a veces con cachucha Nunca confiado, procuro andar bien trucha Me gusta chambearle macizo, pero sin perder el piso Aquí andamos en la lucha Tengo mis gustos, me fascinan las armas Y si se ofrece, no dudaré en usarlas Por los amigos, por mis hijos y mis viejos tan queridos No la pienso pa' jalarla Como amuleto, aquí traigo a sacudita Siempre le voy a copa, los males me los quita Aunque no soy hombre de pleito, si se ofrece No me dejo, aquí traigo una cortita Enamorado, me gustan mucho las hembras Han sido tantas que ya hasta perdí la cuenta Muchas buenas amistades por muchísimos lugares Pa' que los tomen en cuenta Métanselo en la cabeza Y nuevamente De los Dara Fumando mota mi vida se relaja Entre más fumo, más mi mente vea A veces vuelo y cuando despego Siento que tengo lo que yo más quiero Entre la vida y la muerte hay un espacio Y con el humo me mantengo en ese gato Y yo no les miento, yo soy muy sincero A veces vivo y a veces muero No voy a dejar de fumar Si usted quiere, me puede acompañar Suba su equipaje Porque en este viaje La felicidad no nos va a faltar No voy a dejar de fumar O solito me pueden dejar Pase de una bacha Aquí en mi carcacha Fumándole el gel Hasta ver la madrugada Cierto que soy de mente depresiva Es que la violencia no me alcanza a quien la cima La magia del humo La magia del humo me hace ver mi futuro No voy a dejar de fumar No voy a dejar de fumar Si usted quiere, me puede acompañar Hasta ver la madrugada No voy a dejar de fumar ¿Dónde se metieron que yo no los veo por ningún lugar? Los que nos dijeron tres o cuatro meses cuando mucho van a durar Y aquí seguimos tan enamorados ¿Dónde están aquellos habladores pa' donde agarraron? Míranos ahora Más feliz no puedo estar Tal como lo prometí Gracias por confiar en mí Míranos ahora Ya cambiaron de opinión De que bien se ven los ojos Tanto que decían que no Calibre de cincuenta Míranos ahora Más feliz no puedo estar Tal como lo prometí Gracias por confiar en mí Míranos ahora Ya cambiaron de opinión De que bien se ven los ojos Tanto que decían que no Míranos ahora 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 O crecías de engaño. Y no, y no, no me quiero bajar de la nube. Es mejor aquí adentro, que allá afuera, allá afuera todo se destruye. Y no, y no, no quiero que se apague la lumbre. En los brazos de María y de Juana, el estrés se le olvida a todo hombre. Humo libre, tres cigarros y dos pipas, para no perder la costumbre. Luna llena, cuatro veinte horas, perfecta para seguir navegando. Serenito, con la sonrisa plasmada, como el mango relajado. Mi sentido está activado y me doy cuenta de todo lo que están hablando. Mejor dediquele tiempo a sus cosas, deje de estar criticando. Y no, y no, no me quiero bajar de la nube. Es mejor aquí adentro, que allá afuera, allá afuera todo se destruye. En los brazos de María y de Juana, el estrés se le olvida a todo hombre. Humo libre, tres cigarros y dos pipas, para no perder la costumbre. Amo libre, tres cigarros y dos pipas, para no perder la costumbre. Gracias por ver el video. 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 Open your eyes If we don't run today Then maybe it's too late for us To save our life Cause I... I'll see you next time I'll see you next time